Hola queridos amigos, hoy visitaremos el centro de interpretación de la aviación republicana y de la guerra aérea que se encuentra en Santa Margarita y el Smonyus, cerca de Villafranca y el Penedés, aquí en Barcelona. Bueno, acompáñenme. Después de año y medio de guerra civil, a finales de 1937, con la pérdida de los aeródromos situados en Aragón y el movimiento del frente de combate hacia tierras leridanas, la aviación republicana, conocida como la gloriosa, se replegó hacia aeródromos situados en Cataluña, a una distancia conveniente del frente bélico. Así, desde comienzos de 1938 y hasta inicios del 39, el Penedés vivió la llegada de la aviación republicana de casa y el establecimiento de cuatro aeródromos militares. Por esta concentración de aeródromos republicanos en un espacio relativamente pequeño, la región fue conocida como el avispero de la gloriosa. El primero y más importante es este en que nos encontramos, estrenado en marzo de 1938. Fue construido sobre campos de viñas y olivos, expropiados al efecto, entre el río Foch y las carreteras que conectaban Barcelona, Villafranca y Valencia. Los primeros aviones que aterrizaron en este campo de aviación fueron bombarderos Tupolev SB-2, de fabricación soviética, conocidos como Catiucha, pero pronto se comprobó que las pistas no eran las más adecuadas para este tipo de avión, por lo que se convirtió en base de varias escuadrillas de cazas, entre ellas los grupos 26 y 21 y sede del mando de la escuadrilla 11 de cazas. Estas escuadrillas estaban compuestas de aviones soviéticos Polikarpov, I-15, Chato y I-16 Mosca. Estos aviones despegaron desde este aerodromo para participar en la Batalla del Ebro y del Frente del Segre, y después en la campaña de Cataluña. En el cercano pueblo de Santa Margarita habían dos talleres de montaje de aviones, y muy cerca, en el castillo de Peñafor, había una prisión para piloto franquista. El aeródromo de los monyos fue atacado impunemente hasta en tres ocasiones, por aviones de la Legión Cóndor, bombarderos italianos y cazas alemanes, que arrojaron un centenar de bombas de 50 y de 100 y quedan metrallados por los cazas. El 20 de enero de 1939 fue tomado por las tropas de Franco, y pasó a ser utilizado por la aviación italiana. También en el pueblo y en el campo de aviación se construyeron refugios antiaéreos, los cuales están en muy buen estado de conservación. Una profundidad de 10 metros. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, den like y suscríbanse al canal. ¡Gracias!